Muy buenas a todos en la vida, estamos aquí un día más Vamos a ver los logros Un par de logros nuevos que han salido Vamos a echar un vistacillo De estos coleccionables que tenemos Vamos a ir, de hecho, a ver Sé que tengo que hacer todavía unos cuantos Que tengo ahí unos cuantos, que seguro que muchos Estáis esperando ya para que lo haga Pero bueno, el caso es que con esta escalada Gélida nos han salido dos logros más Dos coleccionables en los cuales Tenemos aquí, uno es el guardián gélido Que dirás tú, ¿dónde está eso? ¿Y la escalada? Seguro yo no lo he visto, ¡ah! Porque está escondido, muchos lo habéis encontrado Otros no, y luego tenemos Un gusto peculiar, este es más fácil De encontrar que el anterior, porque el anterior Está muy escondido y hay que buscarlo Si no, no lo vais a encontrar Pues estas dos se encuentran en la escalada Gélida, y me he dicho, vamos a Subírselo ya, ¿por qué? Porque es la novedad Y como es la novedad, seguro que les gustará saber Este tipo de secretos, de descubrimientos y demás Y de verdad, me tengo que poner las pilas A buscar todos estos Y traeroslo, que yo sé dónde están Pero no sé qué lo coger para poder grabároslo Así que bueno Dicho esto, tengo un vídeo grabado En los cuales los cojo Y directamente, pues vamos a pasar a enseñároslo Bueno, os pongo en situación Vale, me encontraba en una escalada Probando una build nueva Y casi a punto de congelarme Estamos en el segundo combate ¿De acuerdo? ¿Era el segundo combate? Sí, yo creo que era el segundo combate No, uno, dos, tres No, perdón, estamos en el tercer combate Sí, sí, porque ya llevo uno, dos Este es el tercero, una cosa loquísima Tercer combate, a punto de congelarme Pero como veis, sin streamings lo salvamos Bueno, vamos a continuar a partir de aquí Porque es la referencia mejor que vamos a tener ¿Vale? Ya sea el tercero, cuarto, quinto Os da igual El caso es coger la referencia ¿Vale? Vamos a pasar el tema de la elección de pilón No me deja pasar la elección de pilón Bueno, no pasa nada Da igual Coge una Esa, esa es buena Dale Dale No te lo pinches, dale Perfectísimo, ¿ves? Al final me hago caso yo mismo Bueno, ya sabéis que empezamos a pasar Por una pasarela, por otra Y llegamos a esta zona de aquí Las maderas Recordad A partir de las maderas Una vez que avance Una vez que avance Que no sé hablarlo hoy En vez de llegar hasta el final Y coger el saltador Tienes que saltar hacia la izquierda Al vacío A lo loco ¿Cómo? A lo loco Mira, 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 mira ¡Pam! Ahí lo tienes Una plataforma secreta En la cual Pues bueno Cogéis ahí Como habéis visto Espera Vamos para atrás Crack Espera Tranquilo Con calma ¿Vale? Lleguéis a la plataforma Y aquí lo tenéis ¿Vale? Que sale la Epa a cogerlo y demás Este sería el primer logro desbloqueable En la primera colección De aquí ¿Vale? Que luego cogéis el saltador Y adivina dónde llegáis A esta isla ¿Eh? Que esta isla no estaba ahí Porque sí Que tiene sus truquitos Bueno, vamos a pasar a la siguiente Bueno, en esta ocasión Está ahí ya Con el Terce El cuarto El cuarto ya Me cargo al error Este era el último combate Antes de llegar a Luska Sí, perfecto Este es el último combate Antes de llegar a Luska En el cual Mira, ya había necesitado Había coger hasta eso Y todo el pilón ese Ahí saco el frío Cómo está la cosa Está complicadísima Bueno, el caso es Que una vez que tenemos esto Pues lo que tenemos que hacer Es avanzar por estos pasillos Coger la que sea Que por cierto Que se supone que en esta escalada Páralo, páralo Se supone que en esta escalada No puedes rellenarte de pociones Y me salió la amp De rellenarme de 5 Los frascos, ¿sabes? Y fue como una de Porque no he usado Pero si no Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado a esta amp Que aquí se ha colado Que se supone que aquí No tienes para llenar frasco Pero bueno Eso son Cosas de doble Ya sabéis Así que nada Empezamos a avanzar por las cuevas Justo antes de irnos Hacia Luska Y avanzáis Tranquilamente Seguís Dando saltos Para allá, para acá Brinco, ya saben No hay que perder tiempo Que te quedas Y bueno He dicho Eh, que me lo salto No, no me lo salto Venga, pues tiro para adelante Vale, perfecto Me acuerdo como si hubiese sido ayer Increíble Y el caso es que vais a llegar A una cuevecita Un poquito antes de llegar Justo a Luska Donde tenéis que mirar Al lado derecho ¿Veis que yo ya lo estoy buscando Aquí para enseñaroslo? Mira, aquí ¿Vale? Aquí Cuando llegáis justo a esta caverna Que es justo antes de llegar a Luska Si os fijáis aquí En este lado de la derecha Ahí lo tenéis Tenemos unos esqueletos En los cuales Eh, son para cogerlos Y es el último desbloqueo Que tenemos aquí Nuevo, ¿no? Pum Lo cogéis, tal Y seguís ¿Ves? Yo no lo cojo Porque era para enseñaroslo Y a partir de aquí Ya pues entramos a Luska Y le damos caña Y le damos Que aquí ando probando Una build distinta A la que os enseñé En el vídeo anterior Y bueno Y me voy a romper Hasta que baje el tío Así que ya está Aquí lo tenemos Esos son los dos Logros Los dos desbloqueables Que tenemos De la colección actual Que son los últimos Que han salido Pues si no los tenéis Y tenéis todo el resto Como veis un poco retrasado Digo, pues os enseño los últimos Ya del tirón Así porque Porque así somos nosotros ¿Vale? Y a ver si me pongo con esto Dios mío Lo veo desangelado esto Hay que hacer un par de vídeos ahora Buscando esto Y encontrando No quiero hacer vídeos Solo buscando así esto Esto lo hago hecho así Porque bueno Es la escalada gélida Puesta un poco más Vais todos en focus Ahí en correr Para no congelaros Y he dicho Bueno, pues que sepan Que pueden correr de otra manera Para encontrar esto Sobre todo este Que si no vas a la plataforma Esa secreta que hay ahí Que casi no se ve Pues no la vais a encontrar nunca Así que dicho esto Espero que os haya gustado Y nos vemos en más Y venga Y me quedan guías Y me quedan cosas Y consejos Y voy Una locura Una locura Pero nos vemos con más Venga A disfrutar Y no os congeléis Abregaros bien Que hace frío Adiós Chau 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 Gracias.